Música Detrás nuestro la catedral, más atrás la plaza Moreno, jornada helada en la ciudad de La Plata que nos tiene como siempre reflejando la realidad tal cual es, comienzo del último día de mayo arranca junio y con él se viene el invierno, los alumnos de las distintas escuelas están reclamando principalmente calefacción, hicieron un frazadazo en la puerta del normal 1, hablamos con ellos están principalmente reclamando por abrigo, por calefacción, esto nos contaron aquí frente a la plaza más importante de La Plata Desde los 3 años que estás acá y no hay calefacción, o sea, ¿cuánto hace que empezaron a notar esto? ¿Hace dos semanas cuando bajó fuertemente la temperatura? Sí, en realidad siempre se prenden apenas baja la temperatura y se dejan prendida todo el invierno y vimos que las primeras semanas se empezaron a prender y la mayoría quedaron apagadas o algunas ni siquiera así que nos dimos cuenta ahí en ese momento y ya hacían 3 grados, 4 y no estaban prendidas Vos estás en quinto año, ¿te toca, no sé, sentarte contra la pared en algún lugar? porque veo, por ejemplo, disculpame que te lo pregunte, yo no conozco el interior ¿en algunas aulas con el sol se calienta naturalmente o ni siquiera? ahora veo, por ejemplo, acá enfrente que hay mucho que le da el sol y más o menos, porque es tan grande, son aulas muy grandes y siempre tienen las puertas abiertas, las ventanas también, bueno, por esto de los protocolos también estuvo mucho esto de dejar las ventanas abiertas y la verdad es que hace bastante frío en los salones a pesar de que, si hay estufa también a veces porque son estufas muy viejas y no tienen un mantenimiento digno tampoco ¿Qué imaginás que va a ocurrir con esto y mañana levantan la medida, van a entrar? y nosotros queremos una respuesta de Garro principalmente que demos su desidia al consejo escolar, o sea, es esto, no solo el consejo sino Garro principalmente al municipio porque entendemos que desde provincia se da un presupuesto que después no se distribuye y no les llega a las escuelas y lo que queremos es tener una respuesta nosotros pensamos que a la una vamos a levantar esta sentada pero no vamos a dejar de luchar por una respuesta y hasta que no la tengamos no vamos a parar de organizarnos vos viniste de Tolosa, me decías que trajiste algo para compartir con los demás compañeros sabés también que te corre la falta con esto, los directivos ¿qué dicen esto? y los directivos no pueden quedar pegados de ningún modo ellos nada más nos dijeron esto que la falta corre porque la institución tiene que saber quién está ausente y quién está presente pero lo que sí, nosotros nos encargamos desde el centro de estudiantes a esto a no dejar que los pibes tengan una falta más después cuando están por quedarse libres por ejemplo o cuando tienen un examen que puedan dar el examen otra vez